Pues el 5 de noviembre de 1891 nació la Policía Nacional de Colombia y durante este mes los diferentes comandos y distritos celebran los 133 años de la fundación de la institución. Carmen Alicia Sarmiento Mora asistió a una de las actividades programadas para festejar. Carmen, muy buenas noches. ¿Cómo estuvo la festejación? Hola, Luz Ángel y Armando. 8, 14 minutos. Muy buenas noches. Pues con mucha condecoración, porque eso que ustedes están diciendo es absolutamente cierto. Los uniformados de la Policía Nacional ponen los muertos muchas veces, son objetivo militar de las organizaciones delincuenciales. Y bueno, me imagino que hay algunos uniformados que se destacan por su abnegación, por su servicio. Estoy con el comandante de la Policía Valle, el coronel Giovanni Cristancho, quien además próximamente será general de la República. Bienvenido a Telepacífico de Noticias. Gracias, coronel. ¿Quiénes fueron los condecorados hoy en el marco de estos 133 años de la Policía aquí en Palmira? Bueno, Dios y patria, buenas noches. Un saludo especial a todos los televidentes de Telepacífico. Efectivamente, el día de hoy generamos una celebración, una ceremonia, en la cual condecoramos a los policías que se han distinguido en los 37 municipios que cubrimos en el Departamento de Policía Valle, en los cuales queremos resaltar esa vocación policial por hechos connotados de trabajo con la comunidad y generando convivencia y seguridad ciudadana. Por eso los condecoramos. Asimismo, también muchos alcaldes han generado unas condecoraciones en los municipios y agradezco de antemano esa gratitud de los ciudadanos del Valle del Cauca por su policía. La importancia de la mujer, coronel, también en esta fuerza. Efectivamente, somos una policía con, de los 178 mil policías, 41 mil 300 son mujeres. Prácticamente podemos decir que en Latinoamérica y casi que en el mundo somos la policía con más mujeres. La policía ha recibido a las mujeres desde 1956 y prácticamente las mujeres hoy en la policía están en todas las áreas, en todos los procesos, en todas las especialidades y llevando investigaciones, trabajo con la comunidad y siendo líderes de muchos procesos. Y gracias al toque femenino, la policía cada día mejora sus procesos y somos más competentes. Pues hoy Telepacífico Noticias ha querido acompañarlos, celebrarles. Mientras en otras partes del país como en Monjamundí están pasando las cosas que están pasando, en el plateado, pues hoy aquí hubo un festejo y aquí estuvimos nosotros para acompañarnos. Así que felicitaciones y muchas gracias por habernos recibido. Agradezco a Telepacífico por siempre estar ahí, por siempre acompañarnos, siempre sacando nuestras notas, siempre informándole a los vallocaucanos de lo bueno y lo malo que sucede. Y les agradecemos ese apoyo porque sin ustedes los ciudadanos no se darían cuenta de lo que hace la policía. Ahora, agradezco a todo Telepacífico y a los vallocaucanos el apoyo y la gratitud a la Policía Nacional. Muchas gracias, coronel. Y felices 133 años. 8 y 17 minutos. Yo soy Carmen Alicia Sarmiento Mora y este es un informe para Telepacífico Noticias, la región todos los días. Sigan ustedes que tienen más. ¡Gracias a todos!